Bueno, lo que yo les compartí hoy, ahora sí están viendo mi pantalla blanquita aquí con un triángulo. Sí. Sí. Pero, en geometría, en geometría. Y la otra pantalla que activó. Sí, claro, porfa, miren donde está, donde estoy compartiendo la pantalla. No, donde está la fotito. ¿Estamos todos donde hay una pantalla blanca? Claro. Bueno, listo, entonces, la explicación en la geometría, hay una recta que se llama la recta de Euler. La recta de Euler dice que en todo triángulo, el ortocentro, el varicentro y el circuncentro están alineados. Es decir... Profesor, pero disculpe, o sea, no me aparece nada en la pantalla, todo está oscuro. Manito. En la otra, ya fe, en la otra que ingresó el profesor. Yo debo aparecer con dos, mira que yo debo tener dos. Dos pantallitas activas, dale la otra, porfa. Vale, ya. En la que tiene un cuadradito ahí, de dónde es ahí. Sí, gracias, cariño. Sí, ya entré. ¿Ahora sí? Sí, claro, profe. Listo, active los micrófonos cuando haya quien preguntar. Bueno, repito, en todo triángulo Euler logró encontrar que el ortocentro, el varicentro y el circuncentro estaban alineados. Ortocentro, varicentro y circuncentro. Entonces, estos son puntos notables de un triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hacerlo con GeoGebra. Yo se los mandé a usted donde estaba hecho con regla y con paso. Entonces, vamos a tratar de hacer con GeoGebra esta clase que creo que es bastante sencilla. Ya se las voy a mostrar. Y les voy a decir hacia dónde de pronto podríamos tratar de llegar. Miren, yo en internet me encontré esta. Esta no es mía. Esta está hecha en GeoGebra. Y aquí le dicen varicentro. ¿Se acuerdan que ella está conmigo? Creo que a mí no me sale. No te sale nada. No, profe. Me sale una mala. ¿Por qué dicen ellos? Porque a mí se les sale bien. No, yo tenía que ver ahí. Debes de darle click a la pantalla donde dice Isidoro Gordillo. Y aparece una pantallita. ¿No dónde está la cámara? ¿No dónde está la cámara? Tienes que darle la pantallita que le sale un cuadrito y una flechita. Nadie dice. Donde dice presentación ahí. Ah, pero dice toda la pantalla una ventana. ¿Dónde le doy? Donde están todos conectados. Donde estamos todos conectados. Ahí hay dos pantallitas que está una de profesor y la otra es que donde está la presentación. Tú le vas a hundir en el cuadrito y una flechita que dice presentación. Samira, cariño, hablas muy fuerte. Hablas muy duro, mi amor. Vale, ya debajo el volumen. Gracias, eh. Gracias. 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 Con tan Rico Company Dios para verlo. làmadí 양ajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajafajajajajajajaj résajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajaj. vamos a tratar de hacerlo de otra manera vamos a ubicar los tres puntos punto A, punto B, punto C y vamos a utilizar segmentos de A, B de B a C y de C a A listo, vamos a ver si ahora sí funciona y ahí yo tengo un triángulo si le digo recta perpendicular a esta que pase por aquí recta perpendicular a esta que pase por acá las alturas son de aquí a aquí y de aquí a acá, donde se cortan las alturas punto de intersección donde se cortan las alturas se llama ortocentro si trazar la altura que no he pasado que sería cuál la que va de aquí hasta acá miren que estas tres rectas cortan en un solo punto ese punto donde cortan las alturas observen, altura altura se llama ortocentro entonces ya hemos encontrado un punto el ortocentro vamos a hallar otro punto que sería el circuncentro vamos a hallar el circuncentro el circuncentro me dice que es donde se cortan las mediatrices bueno, listo, vamos a llegar aquí voy a ocultar este poco rayita para que no me estorbe nada más me interesa el punto perfecto perfecto entonces alguien me dice cuáles serían las mediatrices dice la teoría que la mediatriz aquí me la va a dar la herramienta la mediatriz es la recta perpendicular al segmento que pasa por el punto medio aquí me está esta y esta y si trazo la de este lado también pasa por un mismo punto entonces es otro punto notable ahí está ya llevamos dos puntos vamos a ocultarla vamos a ocultarla muy bien entonces ¿Puedo repetir un 90% que no no me quedó claro? con gusto dame un segundito ya te miro aquí en la pantalla ¿quién preguntó? porfa ¿quién preguntó? Samira Samira listo Samira ya te voy a a contestar yo abro el documento ¿sí? y digo bueno voy a encontrar el circuncentro entonces el circuncentro es donde se cortan las mediatrices entonces yo tengo que saber que es una una mediatriz ¿qué es una mediatriz? dice la teoría la mediatriz es la recta que parte un segmento a la mitad pero con una recta perpendicular entonces es la recta perpendicular al punto medio GeoGebra GeoGebra tiene una herramienta que se llama mediatriz mediatriz ¿qué tal? mediatriz entonces utilizo la herramienta mediatriz y simplemente toco el segmento y ya me marca la mediatriz toco el otro segmento y me marca la mediatriz si observamos el punto de intersección es el mismo ¿sí? si trazo esta ahí está concurren en un solo punto las tres mediatrices ¿cómo se llama ese punto? circuncentro ahora ¿por qué se llama circuncentro? bueno ya le voy a explicar por qué se llama circuncentro que aquí con esta herramienta todo es muy fácil se llama circuncentro porque si yo tomase una circunferencia con centro en E y radio cualquier vértice observe que pasa por los tres puntos entonces es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo bueno listo pero eso no tiene que ver ahora me falta otro punto ¿cuál es el punto que me hace falta? volvemos a este documento y me dice las medianas que la intersección de las medianas me da el baricentro perfecto ahora ¿qué dice la teoría que es el baricentro? dice la teoría del baricentro es el segmento de recta que une el vértice con el punto medio del lado opuesto entonces ellos aquí tienen una herramienta que se llama punto medio entonces ubico punto medio de este segmento punto medio de este y punto medio de este ya tengo los tres puntos medios me dice el segmento que va del punto medio al vértice opuesto ya hice ese segmento que va del punto medio al vértice opuesto y este otro que hace falta de seguro tiene que pasar por ahí ahí pasó entonces ahora vengo y hallo el punto de intersección entre esta y este ya está vamos a ocultarlo perfecto aquí está si yo empiezo a mover los tres punticos se mueven por todos lados ¿sí? ahora vamos a trazar una recta a ver si es verdad que pasan por ella una recta que pase por aquí y por esta esta recta es la que se conoce con el nombre de recta débil yo puedo moverlo pero siempre esos tres puntos van a estar alineados perfecto ya ahora le podría yo disculpe perfecto me devuelvo a la teoría el tercer punto dice el que ayer se llamaba paricentro paricentro o centro de gravedad también se le llama paricentro de un triángulo el paricentro es el punto de intersección de las medianas ¿qué es una mediana? la mediana es un segmento que une el punto medio de un lado de un triángulo con el lado opuesto ¿cómo lo hacemos en EOGEBRA? primero ubicamos los puntos medios por ejemplo aquí yo tengo este que estoy aquí marcando que sería H entonces yo vengo y paso un segmento que vaya de H hasta el lado opuesto en este caso B esa se llama una mediana si me voy aquí de este punto H mayúscula a C esa es la otra mediana y si observan ya se intersectaron y si atrasara la de A que viene a G también va a pasar por ese mismo punto este que está aquí se llama el baricentro o centro de gravedad ¿qué dice después? de haberlo encontrado ah bueno ocultamos las líneas y dije voy a pasar una recta que pase por estos tres puntos a ver si es verdad tomé aquí dije recta que pase por aquí o por esto o por aquel por cualquiera miren si yo lo empiezo a mover como lo mueva siempre van a estar alineados ¿quedó clara la la explicación más o menos de cómo hacer el la línea la recta de Uri perdón listo gracias en verdad que ya ustedes han visto como hemos manejado GeoGebra simplemente tener la teoría por eso yo les abro el documento aunque el documento no tiene la teoría completa yo se las estoy complementando pero es bueno tenerla porque mi propuesta es que ustedes hagan los puntos notables de un triángulo como actividad es decir que les quedaría haciendo falta solamente uno yo aquí les estoy dando yo aquí les estoy dando el ortocentro el baricentro el cincucentro y a ustedes solamente le va le tocaría averiguar el incentro que es uno solo que les haría falta entonces ¿cuál sería la actividad que yo quisiera que ustedes me entregaran? bueno la recta de Euler hecha por ustedes ¿sí? subidas en en bueno no lo no sé yo creo que ustedes la podrían subir a su GeoGebra y de ahí compartirla en el en el Clash hacen la la actividad y la comparten en el Clash hay que se le dificulte por las cuestiones que ya hemos dicho del internet pues entonces la guarda y sube el archivo al Clash pero lo ideal fuera broma y aquel que tenga la la oportunidad de hacerlo lo invito a que cuando haga ya el archivo por ejemplo este que yo acabo de hacer ¿sí? lo suba a su GeoGebra y desde ahí lo comparte ¿ya? si definitivamente no pudo subirlo porque no tiene internet y está trabajando en su casa sin internet le va a compartir el archivo a Juan para que Juan te ayude a asumir la tarea pues listo es válido también voy a agregar un poquito más de teoría con respecto a esta recta de Euler la recta de Euler dice lo siguiente si yo me tomase la molestia de hallar la distancia 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 entre este punto y este punto y la distancia entre este punto y este punto vamos a empezar a variar un poco a ver hago una pregunta notan que hay alguna relación entre esas dos distancias ya les muestro la pantalla quiero que miren el valor de las dos distancias y quiero que me digan si hay alguna relación entre ellas dos ¿tengan alguna relación? que es la mitad uno de la otra aquí exacto aquí bueno usted dijo eso y el compañero el compañero dijo el doble los dos tienen la razón si uno es la mitad la otra es el doble perfecto entonces mire eso son demostraciones que habría que hacer con mucho tedio y aquí con yo gebra ustedes sacaron esa conclusión de una ahora les voy a hacer otra pregunta ¿qué sucedería si esos tres puntos estuvieran llamémoslo así en un solo punto ¿qué clase de triángulo sería? voy a hacer el ejercicio de acercarlo y ustedes me me dicen ¿qué triángulo creen que es? un triángulo equilátero así es un triángulo equilátero ustedes que están en geometría volando eso dice la triángulo y la venta de euler los tres puntos son uno solo estamos hablando de un triángulo equilátero equilátero listo bueno la actividad ¿qué tiene que ver? entonces ustedes deberán averiguar cuál es el incento solamente junto con las tres que yo acabo de hacer van a hacerme ese archivo ¿sí? para evaluarlo de eje vamos a hacer vamos a hacer un trabajo similar al que usted hizo pero solamente agregamos el intro centro no completico tienen que hacer las tres que yo hice más el incento ya les voy a mostrar mirenlo vean más o menos un archivo como este aquí está el incentro no estoy diciendo que me hagan los botones aunque ahora vamos a ver cómo lo haría el incentro circuncentro ortocentro y varicentro incentro significa miren aquí se lo estoy mostrando es el centro de la circunferencia circunscrita a un triángulo ese es el incentro circuncentro es el centro perdón voy a repetir incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo es decir pasa por los tres vértices y esta es tangente a los tres lados del triángulo el ortocentro es el punto donde se intersectan las tres alturas y el varicentro el punto donde se encuentran las tres medianas es decir ustedes van a hacer un archivo pues similar a este ¿ya? entonces vamos a mirar aquí este de GeoGebra vamos a ver la manera hay varias formas ¿no? de subir esto a GeoGebra voy a aplicar una a ver como como salimos ¿vale? la que yo hago es abro GeoGebra ¿sí? abro GeoGebra me conecto con mi cuenta ustedes lo pueden hacer con su cuenta de Google tranquilito y ya estoy aquí en GeoGebra me voy a recursos ¿sí? y aquí en recursos le voy a decir míos ese es el paso ingreso a GeoGebra le doy a recursos después voy a míos y aquí me dice crear entonces como yo lo hice aquí en el computador ustedes lo pueden hacer en línea también yo lo hice aquí en el computador o ustedes por favor me identifican cada uno de los puntos me dicen cuáles son ¿sí? yo les compartí el videíto ahí está claro cuando hagan un punto ustedes simplemente le cambian el nombre por ejemplo vamos a a ver aquí cómo cambiarle el nombre este cuál sería si trazo una altura este es por donde pasan las alturas es decir que este punto yo le puedo dar aquí le voy a cambiar el nombre y configuración y en rótulo le voy a decir que ese es el orto orto centro y aquí le digo que en lugar de nombre me muestra el rótulo corto centro listo corto centro ya me cambié el nombre y así vamos a hacer con cada uno de estos vamos a guardarlo pero si nos da el tiempo le colocamos los demás detallitos ¿cómo guardamos? nos venimos aquí archivo descargar como y le voy a decir ggb usted le coloca el nombre de su preferencia y aquí por lo menos yo lo voy a colocar en el escritorio ¿cómo se va a llamar? resta deuda y lo guardo resta deuda ¿dónde lo guardé? en el escritorio tengo a mi escritorio aquí ya lo tengo recta deuda ¿qué hago ahora? voy aquí al navegador y donde me dice crear le doy click y le digo publicar recursos le voy a decir seleccionar un archivo me voy al escritorio busco el archivo que se llama recta deuda le digo abrir subir y ya la tengo acá ¿sí? ya la tengo acá directamente mirenla sigue funcionando igualito ¿sí? continuamos aquí compartir mediante enlaces etiquetas recta deuda en mi caso la comenta aquí y la comenta título recta deuda y voy y le digo guardar se han guardado todos los cambios perfecto ¿qué debemos hacer para mandárselo al profe? le damos click aquí y le decimos detalles aquí en detalles dice compartir y usted por ejemplo le puede decir por enlace y copia este enlace este enlace que está aquí ya lo voy a compartir aquí en en enlace este enlace que yo compartí es que ustedes deberían de compartirme a mí desde su usuario para que yo dé la tarea por hecha si usted le da y a ese le va a abrir el archivo que hemos creado ¿quedó claro lo que hay que hacer? claro claro que sí sí lo único que deben adicionarle es el incentro y ya les mostré la la información es más les voy a compartir aquí también el a los cerré este este se los voy a compartir para que lo vean y lo tengan como ejemplo el que me lo haga así tiene 5 que lo haga así que se lo haga como como usted lo hizo no como el que le estoy compartiendo acá como este nosotros explicamos en clase cómo funciona cada uno de estos botones ¿si se acuerdan? chicos yo solo expliqué en clase por eso digo que de pronto están en la opción de hacerlo eso se no me acuerdo pues si quieren mire tenemos un poco de tiempo yo lo voy a hacer para para el ¿cuál? ortocentro circuncentro voy a hacer una aplicación similar a esto ¿les parece? vale listo ortocentro y circuncentro listo bueno vamos a comenzar para eso voy a abrir uno nuevo perfecto uno nuevo ya está aquí voy a construir mi triángulo ya sabemos que voy a primero construir los punticos por lo que me sucedió ahorita construyo los segmentos y listo ya tengo mi triángulo entonces vamos a hallar el ortocentro el ortocentro me dice entonces perpendicular de este lado al vértice y perpendicular de este lado al vértice ya el otro no lo hallo porque en el ejercicio anterior que les acabé de explicar demostré que los tres puntos concurrían las tres líneas concurrían en un solo punto oculto objeto visible y objeto visible este punto de una vez le voy a cambiar el nombre para que vaya cortocentro perfecto ya me quedo con el nombre les dije que íbamos a hacer ¿cuál otro hacemos? circuncentro que es donde están las mediatrices listo circuncentro vamos con el circuncentro las mediatrices sería mediatriz esta esta y esta bueno si tenemos razón vamos a dejarla aquí punto intersección perfecto vamos ahí y encontramos el circuncentro vamos a cambiarle el nombre damos el punto le decimos acá circuncentro para que se me haga algo parecido a lo de allá ese circuncentro le voy a construir la circunferencia que va de aquí hasta acá eso está relacionado con el circuncentro vamos a mostrar esta que borré ahorita y me quedaría haciendo falta una muy bien esto aquí como se alcanza a ver es un arroz comando ¿qué nos va a ayudar a hacer esto ahora? a ocultar por ejemplo venimos aquí y le decimos casilla de control esa casilla de control le vamos a llamar por ejemplo aquí el rótulo de portocentro portocentro entonces ¿qué quiero que ese ortocentro me muestre? el ortocentro ¿dónde están qué? las alturas las alturas bueno voy a mirar primero una cosita que tengo que saber antes de hacer eso este ortocentro perdón sí correcto el ortocentro presenta la sí pero es que necesitaba saber algo que este ortocentro es la letra D voy a anotar la letra D es el ortocentro y el circuncentro tiene siendo la letra E porque como lo tengo con nombre entonces no lo voy a poder relacionar allá perfecto vamos a venir aquí ahora sí le decimos rótulo D portocentro portocentro perfecto el ortocentro es la letra D entonces venimos por aquí y ubicamos la letra D A B S D el ortocentro son las rectas perpendiculares entonces vengo aquí y busco las rectas perpendiculares recta perpendicular recta perpendicular y recta perpendicular listo eso cuando yo le dé clic ahí a ortocentro me va a activar esa solamente ok ya tengo el ortocentro aquí vamos a hacer el mismo ejercicio pero ahora con el circuncentro 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 pero ¿quién es el circuncentro? es la letra E entonces vengo aquí E y esa es donde están intersectadas estos segmentos las mediatrices las mediatrices sí señor la mediatriz F E H y quiero mostrar la circunferencia también no me salió aquí la circunferencia aquí está la circunferencia perfecto ya está vamos a decirle ok listo ¿qué debo hacer ahora? ah bueno vamos a ocultar letra visible borrar ah ya ahí está aquí tenemos circuncentro es a ver activé sí un error aquí ¿por qué? cortocentro es esto vamos ahora sí a ocultarlas aquí me está mostrando una ¿por qué me está ocultando el ortocentro? vamos a ver si esta me da la opción de configuración no me muestra no me está funcionando bien este botón este sí miren que el ortocentro sí está funcionando bien el circuncentro cometía algún error que me está eliminando lo que no debe pero bueno ahorita vamos a corregir eso el ortocentro está funcionando bien vamos a eliminar el circuncentro listo ortocentro está funcionando bien ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a hacer ahora otro botón el del circuncentro que nos quedó bueno me quedó mal vamos a hacer el del circuncentro circuncentro nuevamente en algún lado le di el circuncentro dijimos que era la letra E ahí no era I que es casilla de control circuncentro circuncentro la letra E perfecto el circuncentro es el que tiene que ver con las mediatrices y con las mediatrices y también el que tiene que ver con las circunferencias miremos que no hayamos agregado otro porque lo que sucedía es que aquí por error tuve que haber agregado este punto y por eso me lo eliminaba ok ahí está ya lo desactiva y lo activa lo desactiva y lo activa si ya yo lo quiero decorar pues vengo aquí con el polígono vengo con el polígono y ya le puedo poner color al polígono como yo quiera color voy a colocar un verde podría cambiarle el color del fondo no que contraste para que sea hebre si voy a tratar de dejar esto cerca así y ya pues vamos obteniendo el archivo que queremos perfecto ahí estaría el orto centro y aquí estaría el circun centro profe ¿cómo le podría poner color a la gala? ¿perdón? las líneas ¿cómo se podría poner color? ¿a qué le quieres poner coloría? a las líneas o sea ¿a las líneas? ajá listo claro que sí se me ocurre lo que tú me has dicho podríamos trazar las líneas del orto centro que sean de un color específico por ejemplo naranja aquí podríamos decir que sea un poquito más gruesa nueve naranja un poquitico más gruesa naranja lo mismo y un poquitico más gruesa lo mismo podríamos hacer para la siguiente pero a esta ya no le vamos a dar naranja sino que vamos a darle de pronto azul también lo colocamos más grueso azul yo lo cito perfecto entonces ya lo tendríamos aquí con con eso bueno voy a publicarlo para que me quede parecido al que vimos allá entonces para que me quede parecido al que vimos allá esto que está aquí en la parte izquierda no lo tiene entonces vamos a ocultarlo me vengo aquí y le digo vistas y desactivo la vista algebraica uff se fue vengo ahora como yo quiero que aparezca por ejemplo yo lo puedo dejar así que me aparezca en blanco entonces la persona cuando entra y quiera ver el ortocentro pues que le dé clic aquí o que le dé clic acá ahí si ya yo defino como como publicarlo entonces ahora lo que debo hacer también es recoger la pantalla a como yo quiero que aparezca listo y el triángulo también lo puedo organizar donde yo quiero no importa listo si yo lo guardo así cuando lo publique me va a salir solamente este pedazo y ya me queda mucho más bonito vamos a hacer el ejercicio archivo y le voy a decir descargar como ggb guardar aquí le voy a cambiar el nombre ojo aquí es que debo cambiarle el nombre muchachos no se lo cambien antes sino ya cuando lo voy a guardar aquí puntos notables puntos notables le digo guardar ahí está en el escritorio listo ya le dije ahora lo voy a subir a mi cuenta aquí a mi cuenta lo voy a subir es decir recursos los míos vuelvo y repito al mismo paso crear publicar selecciono el archivo que está aquí se llama puntos notables abrir y le digo miren como apareció si como yo lo dejé en la última vez con la pantalla así me va a quedar puntos notables aquí lo mismo puntos notables perfecto miren que si aquí ya en la aplicación vean guardar y listo la quiero compartir con la clase la quiero compartir con el profe detalles compartir y busco aquí donde dice enlace copio este enlace y hace que le voy a compartir al profesor en la clase y aquí se lo comparto por la video video clase quedó claro entonces ahora sí un poco más el contenido que quiero que desarrollen para su actividad de GeoGebra sí señor bueno vamos a finiquitar las actividades que tenemos nosotros para cuando la universidad disponga la semana de evaluación cuando la universidad disponga la semana de evaluación yo no estoy diciendo que es la próxima semana sino cuando ellos así consideren pero para el primer corte de nosotros tenemos el curso de copyright que ya la mayoría lo tiene hecho el video de Creative Commons que ahora quedó la opción que lo pueden hacer solo allá en la comunidad de su casa desde el celular porque ya trabajar en equipo yo sé que se va a dificultar el que ya lo haya hecho en equipo suba que no pasa nada pero el que no porfa grave su casa profesor profesor dígame profesor ¿dónde se sube? pues yo lo subí a Facebook y se lo envié al link le envié el link a a a a Classroom y de una vez le subí el video también ahí por si acaso ya sé bueno ya sé ya yo lo subí al Classroom que hable una sola persona a la vez el video había que publicarlo en YouTube o en Facebook YouTube pero imagínese yo que ni por ahí pero no pasa nada yo no veo que haya pasado yo no veo que haya pasado corralo de YouTube el que lo subió disculpen el que lo subió lo sube a YouTube y deja un comentario con el link ya no pasa nada en serio el que lo dice en grupo tiene que subir los dos o uno solo además se lo manda no lo suben los dos muchachos el mismo video lo suben los dos aquí cada quien entrega su tarea si si el grupo hubiese sido de tres cada quien sube que es el mismo si yo sé que es el mismo pero cuando yo estoy revisando digo si me entregó y la plataforma me dice que sí hizo la tarea entonces quedamos con esas tres actividades pendientes para la semana de evaluación que no sé cuándo es si será la próxima o la que viene vamos a hacer la evaluación a través de 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 claro y la vamos a hacer en el horario de clase es decir el el día de la evaluación la grabación de la clase yo la comparto en el classroom ahí en el tablón y también vamos a compartirla por el facebook para que la tengan todos y la persona que de pronto pueda copiar del tablón y lo peguen en el facebook perfecto no pasa nada eso es para que la gente lo tenga entonces disculpe subimos el video a youtube y le mandamos el link y comparten el enlace ahí en el classroom es lo único el enlace su youtube y le mandamos el link el enlace sí señor el enlace lo comparten ahí en el classroom es que hay interferencia y casi no se la escucha no se me escucha bueno hijo repito cuando ustedes suban el video a youtube que ya está arriba cargado copian el enlace y ese enlace es el que van a compartir en la tarea del classroom cuando usted vaya a entregar ahí el informe usted si quiere lo escribe simplemente con el link o si usted quiere hace un documento word da las especificaciones y sube el documento word pero lo único que necesito ahí es el link del video lo otro que decía si dime hija bueno yo aún he mandado los carteles del examen de copyright hay que mandarlo las notas por individual o solamente en el examen final mi amor ahí te sale una nota promedio o hija si no encuentra la nota promedio entonces un documento y me manda las demás notas o la foto el usuario y la contraseña para yo poder verificar ah bueno por finito gracias pero tiene que mandar la nota porque yo en esa me baso si porfa pero ahora te escribo y te estoy como sacarte una calificación ah bueno gracias listo si la nota es una x con una rayita arriba que significa promedio esa es la nota que necesitamos dígame ¿alguien iba a hablar? ¿alguien iba a hablar? si nos mandan los captures pues no tengo como colocarle notas porque esa es la las indicaciones que estoy dando hay que tomar los captures de las notas publicarlos en un documento con el usuario y la contraseña o sea esa es la forma de entregar la actividad si no me la entregan así no la puedo calificar ¿cómo? ¿subir la cosa la tarea en Word con la contraseña y todo? es correcto en un solo documento los pantallazos de la nota promedio y usuario y contraseña en un documento Word listo ya eso es todo y ahí ya llevaría prácticamente ¿sí? profe disculpe yo le subí la imagen o sea la foto yo se la subí y le dejé el comentario al interno con mi contraseña y mi usuario no se puede perfecto no te preocupes así está bien déjala así también no hay problema gracias yo también lo tengo yo también lo tengo así profe ah bueno los que lo tengan así dejélo así no hay problema los que no lo hayan hecho pues si lo quieren hacer así o quieren subir el documento como quieran profe dime Mariana profe este para cuando el plazo se le pido a tener ahora perdón me repite la pregunta me repite la pregunta por favor que hasta cuando el plazo para profe que hasta cuando el plazo para publicar para mandar esta tarea que usted acaba de tener ahora ah bueno las dos tareas que coloqué anteriormente el plazo es hasta el domingo y la que acabo de colocar de GeoGebra es hasta el próximo domingo o sea no para este sino para el de más arriba que vendría siendo el 4 de abril perdón 5 5 de abril ¿les parece bien esa fecha? sí parece que el tiempo está bien por favor los compañeros que no ingresaron los compañeros que no ingresaron necesito que ustedes me apoyen por el facebook y y averigüemos si son de los que definitivamente se van a retirar o es que tuvieron dificultades pero lo pueden hacer cuando se les comparte el video o que ellos investiguen y hagan las actividades porque yo debo hacer un reporte a la universidad de los casos que definitivamente no lo van a hacer porque aclaro se está ofreciendo o se le está dando la posibilidad de que entren de manera asíncrona revisen las actividades revisen los videotutoriales pero que presenten y hagan las actividades entonces para que me ayuden con eso continuo aclarando lo de lo de la evaluación la evaluación va a ser el día miércoles de la semana que se hagan los parciales la evaluación va a ser el día miércoles de la semana que se hagan los parciales ustedes deberán de ingresar lo que van a hacer la evaluación el miércoles desde las tres y media voy a habilitar la evaluación entonces a las tres y media va a estar habilitada la evaluación usted entra y la hace va a tener dos horas realmente si entra yo voy a abrir la evaluación a las tres y media y la voy a cerrar a las seis y media abro a tres y media y cierro a las seis y media por favor en ese lapso de tiempo ustedes deberán de responder la evaluación la persona que no logra entrar en ese lapso de tiempo y hacer la evaluación se pondrá en contacto conmigo ya sea por facebook por whatsapp mi whatsapp ya se lo voy a compartir o si quieren me unen a su grupo mi whatsapp es 313 758 59 27 ahí lo compartí porque hay razón porque si hay casos especiales de aquella persona que no tiene internet en su casa pero que el jueves el viernes el sábado se logra conectar por medio de whatsapp yo le voy a abrir el espacio de las dos horas para que haga su evaluación en el momento que él acceda a internet estamos si me entendieron lo que le quise decir bueno perfecto yo los invito a que tratemos de hacerla en los tiempos estipulados para que no haya tanto detarte igual el que no pueda porque como digo yo por fuerza mayor hoy la clase está chévere estoy viendo alrededor de entran 18 17 18 ahorita yo voy a a confirmar cuantos estudiantes tengo en la lista asistiendo a clase y por el facebook al día de mañana nos ponemos de acuerdo para para que me ayuden con los demás compañeros los que definitivamente no van a ingresar y los que van a ingresar listo yo de mi parte ya ya di las explicaciones correspondientes para la actividad que estábamos pendientes que era en eso quedamos ¿se acuerdan? descoloqué la actividad y por hoy no tengo más nada que señales ahora si ustedes tienen alguna inquietud o quieren alguna pregunta o comentario pues este es el momento profesor hay tutoriales en youtube o algún tipo de video que nos ayude para realizar la última actividad la que es para el próximo domingo o este video o este video esta grabación de esta clase usted no la puede hacer llegar pero aquí José está dando virtual y yo le dije a ella que ahora que ya terminara José que le enviara la tarea a Abraham ahora que ya José te ríe listo te contesto el video Jafet el video la Google Meet se demora como media hora en procesarlo pues mientras que él lo procesa y me lo guarda yo se lo estaré compartiendo en el Classroom mañana a primera hora insisto aquí el Google Meet tiene un tablón en el tablón ustedes me pueden hacer preguntas ahora yo les invito a que me la hagan por el tablón pero también los invito que puedan utilizar el WhatsApp y me dice profe en el tablón le dejé tal cosa porque pues fuera broma tengo como 200 cursos de Classroom activo con todos los profes más los míos entonces concentrarme solamente en el de ustedes va a ser difícil pero lo que sí estoy haciendo es que abro el WhatsApp y empiezo a mirar debajo hacia arriba todas las consultas que me hacen y voy respondiendo entonces invitación por favor quiero que me ayuden las preguntas los videotutoriales que pronto quieren que si no lo consiguen ustedes que yo le ayude a conseguir no se lo cree me preguntan por el tablón y de paso me dejan un mensaje en el WhatsApp profe en el tablón le publiqué una actividad para que me ayude con eso lo busco y en el transcurso de dos días les estaré haciendo llegar los videos o los documentos de pronto que sirva para eso listo que otra pregunta gracias profe listo mamito bueno no siendo más porque te vas a volver a narrar otra vez con la niña ya ya sí otra vez va a estar con el mismo problema mira que no tú no puedes el audio José ya 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 se lo silencié eso pasa eso no no hay nada de cosa seria mamito bueno una pregunta dime entonces las personas que no tengan la posibilidad de subir el archivo a Classroom se lo pueden mandar a por ejemplo a un compañero por WhatsApp y uno lo puede subir con el nombre de él es correcto yo les decía eso aquí la idea es que entre todos nos apoyemos ¿verdad? digamos que Juan no alcanzó a hacer hoy hizo su tarea pero no la puede subir porque no tiene acceso a internet pero a través de Facebook o WhatsApp gratis le mandó la tarea a Laura ¿verdad? porque Laura sí tiene cómo hacerlo ¿qué hace Juan? Juan le pide el favor Laura Laura que entra al Classroom y le subo a la actividad yo creo que eso sería yo creo que sería una manera entre ustedes hagan equipo hagan equipo muchachos vamos a tratar de apoyar a nosotros y a los compañeros que tienen dificultades con el internet simplemente entonces yo estoy en esa en esa tónica para que todos puedan participar y Dios mediante salir bien librado de pues esta dificultad que nadie quiere nadie y que tampoco es culpa de nosotros ¿listo? ¿profe? dime una preguntita ¿las notas constarán entonces del curso de Copyright el video de CreatiComo y la actividad que nos colocó hoy? son vamos a ver cuáles son recuerdenme pero no son cuatro actividades la primera actividad son tres la del curso no, no, no sí, sí tienes toda la razón son esas tres a la evaluación díganme qué peso le damos a la evaluación del 30% ¿cuánto le vamos a dar a la evaluación? un momento cinco cinco profe con respecto a la evaluación al parcial los temas van a ser los que no van a ser los de Copyright también discúlpenme vamos a hacer así la evaluación la voy a dejar a crear como a lo que hicieron en el video ¿les parece? ¿cómo? ¿cómo? la evaluación esa era la evaluación ahora les estoy diciendo debido a la dificultad que se ha presentado tratando de ser un poco más flexible y que en este primer corte nos vaya bien para que ustedes se animen mucho vamos a dejar la evaluación solamente con Creative Commons ¿ya? ¿el Creative Commons? ya yo les comparto a ustedes la presentación les dije en su video solamente estudiar Creative Commons la evaluación va a ser solamente de Creative Commons estudiar Creative Commons y ya en Creative Commons sí señor les pueden aparecer siempre de Creative Commons solamente vamos a votar 5 o 10 solamente escriban 5 o 10% y de la mayoría entonces se toma 5 o 10% y a las otras 3 actividades se les deja el mismo valor o sea se dividen entre 3 por favor escriban en su chat 5 o 10 van a decir que 10 marita que son ellos profe aquí yo tengo una duda miren vea Luis Fernando dijo 10 Marlon dijo 10 6 vale pero si te dicen que 5 o 10 pones 6 Mariana muy linda mi amor pónganse serios ojo que el 10 está cogiendo fuerza oigan oigan que les pasa es mejor que eso van a 5 esto siempre anda profe vale vale profe esté pendiente que Fernando anda publicando 10 10 como loco o sea no le pare volar solamente una sola calificación hacia él es que alguno no sabe si 5 o 10 decídanse decídanse bueno muchachos que Dios les bendiga profe amén se cuidan y estamos atentos de apoyarnos vale bueno pues hasta luego bueno chao